Con motivo de la inminente salida al mercado de la aceituna, este miércoles 7 de noviembre se llevó a cabo una reunión entre la Concejalía de Agricultura, Asociaciones y Cooperativas San Isidro, así como con miembros de la Guardia Civil y Guardería Rural, para tratar un tema que compete a este colectivo, concretamente la lucha contra el robo de la aceituna. Dicha reunión comenzó haciendo un balance positivo de la campaña llevada a cabo en verano. Una vez finalizada esta valoración, se procedió a trasladar las líneas de actuación que se llevarán en la lucha contra el robo de la aceituna. Se apostó por el aumento de vigilancia tanto en el campo como en los puntos de entrega de la aceituna y en el transporte de la misma. Como novedad, este año se cuenta con la presencia de efectivos conocidos como halcones que pertenecen a la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia. Además, habrá un helicóptero que vigilará desde el aire, apoyado por patrullas de tierra y se llevarán a cabo inspecciones de trabajo. Esta labor se ve reforzada por la acción del equipo de investigación ROCA, que se incorporó en pasadas campañas, y que refuerza la vigilancia con agentes de paisanos y coches camuflados. En esta ocasión también se realizará controles en el transporte de aceitunas y se seguirá exigiendo el modelo de trazabilidad de la aceituna. Por último, se hizo hincapié en que los agricultores no dejen camiones o remolques cargados en sus explotaciones o en sitios visibles, marcar además sus enseres y herramientas para poder localizarlos en caso de robo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!